¡Hola de nuevo, amigos del canal! Con motivo del Día del Cómic, 17 de marzo, venimos a repasar un poco, no la historia del cómic, sino nuestra visión de cómo está considerado el cómic todavía a día de hoy como expresión artística. ¿Qué nos parece a nosotros y qué futuro le depara a esto que tanto nos gusta? Lo hacemos como siempre con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. ¡Entra con nosotros en La Guardia del Titán! 17 de marzo, Día del Cómic, hace muy poquito respecto a la grabación de este vídeo. Todos nos congratulamos, pero Isan, a mí me sigue pareciendo que hay una necesidad de reivindicar el cómic porque la gran mayoría de gente todavía no se lo toma en serio. Pues sí, sobre todo estamos hablando de este país, ¿no? En este país, en otros países de Europa, que podemos comentar después, sí que tiene un poquito más de consideración. Hay una industria más importante y se apoya más a los propios creadores de los cómics. En este país, por desgracia, no. Siempre ha estado muy vinculado también al mundo infantil, pero creo que ese es un gran problema, a pesar de estar vinculado o querer que se vinculara al mundo infantil, luego en el mundo infantil no se ha apoyado. En las escuelas no se apoya el hecho de leer cómics. Se tira directamente al libro de texto, a la novela, al cuento, lo que sea, ¿no? En cambio, el cómic no se apoya. Para mí, el cómic es un lienzo, ¿no? Lo hablamos muchas veces de los diferentes géneros. El cómic es una manera de expresarse, tiene un lenguaje propio, tiene una narrativa propia y no es solo poner imágenes a partir de textos, ¿no? No es solo crear imágenes y que esas imágenes hablen con bocadillos, sino que detrás de eso hay todo un lenguaje, toda una narrativa que se ha ido construyendo durante muchísimos años. Nos podríamos ir al arte pictórico de cualquier cultura, pero si nos vamos más para acá, pues las historietas típicas de los periódicos que poco a poco han ido evolucionando y han ido creando un lenguaje muchísimo más amplio en el que cabe absolutamente todo, no solo el mercado más infantil, como hemos podido ver muchas veces, los que conocemos los cómics, que al final muchas veces nos tratan de frikis, ¿no? También está esa palabra cuando es tan loable leer un cómic como una novela de Humberto Eco. Vaya por delante que a mí que me llamen friki no me molesta porque me lo considero en un término muy amplio de la palabra, pero es cierto que increíblemente a nivel social, a nivel popular, se sigue asociando el cómic o el contenido del cómic, como dicen, a un público infantil, cuando realmente dentro del cómic tenemos historias más duras, más crudas, más adultas, más violentas, más perturbadoras, incluso de lo que podemos tener en cualquier tipo de novela. Está muy bien por eso, que se reivindique el mundo del cómic, que se haga en los salones, que se haga en el día a día, que se haga en canales de divulgación, en redes sociales, en YouTube, del mundo del cómic y que haya un día del cómic, pero también creo que hay un poquito de complejo de inferioridad que el mundo del cómic debe irse sacando. Desde muchos sectores se ha intentado, no se ha intentado, no, se ha hecho, hablar de novelas gráficas, porque parece que le da al cómic una enjundia y una posición y un prestigio, que la palabra cómic todavía no acaba de hacer así y tú puntualizabas muy bien. Como que estamos hablando de lo que pasa en España, si no vamos a Japón, esto evidentemente no sucede, los mangakas son autores reconocidísimos y dentro del manga hay un abanico de historias espectacular al que todo el mundo tiene acceso. Aquí, el que entra normalmente al mundo del cómico del manga es porque tiene el padre, la madre, como fue mi caso, una prima, un hermano, un sobrino, que ya viene de eso y casi casi se engancha por tradición. Pero yo no veo canales de promoción de lectura del cómic. Veo muy poco canales de promoción de lectura en general, por desgracia, de cultura en general. Pero que tengamos que reivindicar constantemente que los cómics también son cultura, que los cómics también tratan historias de todo tipo, significa que no hay una aceptación todavía a nivel social de este hecho y que siguen y seguimos, por desgracia, escuchando comentarios mal o bienintencionados de, ah, pero todavía lees cómics, pero esto no es un poco mayor para leer cómics. Bueno, señora, mire lo que tengo a mi espalda. ¿Le parece a usted? No, es que este fin de semana estoy en el salón del cómic. Ah, pero también hay gente adulta. Sí, claro que hay gente adulta. Ha sido siempre así. Y hay grandes autores y hay grandes guionistas que cuentan grandes historias que están plasmadas de esta forma, mediante esta expresión artística. Pero no sé tampoco qué es lo que nos lleva a ese desconocimiento, evidentemente cada vez un poquito menor. Quizás también la industria del cine ayuda a mantener un poco esa idea, porque ahora hay un bombardeo constante de películas basadas en superhéroes y el gran público, el gran porcentaje de la gente, cree que el cómic es eso. Es Superman, es Batman, es Spider-Man, es gente en pijama de colorines y que no hay más cómic. No sé si podría ir también un poquito por ahí, ¿no? La asociación de cómic a superhéroes. Sí, es importante que se relaciona mucho el cómic con los superhéroes, se relaciona mucho los superhéroes con gente, con los corponcillos por fuera, que son para un target muchísimo más infantil o juvenil. Pero yo creo que también se tiene, por eso remarco mucho el lenguaje del cómic, porque se tiende mucho a que el lector de cómic es un lector vago que no quiere leer libros de verdad, no quiere leer texto, no quiere perder el tiempo con hojas llenas de letras. Y lees más ameno cual niño de 3, 4 años que está aprendiendo a leer, pues ver Teo va al zoo y pues es solo unas líneas pequeñas de lectura, porque si no me aburro y quiero ver mucha imagen. No es así, no es cierto. El cómic es muchísimo más y si tú antes hablabas de Japón, de que es algo totalmente diferente, no hace falta irse tan lejos. Todos conocemos evidentemente la industria brutal que hay en Japón del manga, pero si nos vamos a nuestros vecinos franceses o nuestros vecinos belgas o nuestros vecinos italianos, veremos que dos de los salones del cómic, de las ferias del cómic más importantes del mundo, están en Angoulême, en Francia y en Lucca, en Italia. Son sociedades que tienen el mundo del cómic de otra manera y todos conocemos evidentemente a grandes autores, a Oberzo, a Agostini, a varios otros belgas, franceses e italianos. Y aquí en España también tenemos muy buenos. Reprimimos hace poquito a nuestro queridísimo Carlos Pacheco, tenemos también a Juanjo Guarnido, tenemos a un montón de gente trabajando fuera, que es un poquito lo que pasa también muchísimas veces en otros ámbitos también en este país, que se tienen que ir fuera y que aquí no los tenemos en consideración. Es una industria que en España, por desgracia, no tiene el peso que debe tener, no tiene las subvenciones que debe tener, no tiene las ayudas ni los soportes que debería de tener también. Recuerdo, creo que tú tenías Zimox, por ejemplo, también. En aquella época era intentar que gente novel también pudiera empezar a escribir sus historietas, a dibujar sus historietas. Ahí parecía que había cierto apoyo, todo eso se acabó diluyendo, toda esa industria se fue al garete y han quedado los maravillosos, porque es así, Mortadelo y Filemon, Carpante, todo eso, pero eso no solo es eso, el mundo del cómic es mucho más, aunque parezca que a veces que solo es eso. Bueno, claro, hay una generación, hay varias generaciones que han crecido con eso. Y salir en su estructura mental de lo que es Mortadelo y Filemon, o el Botón de Sacarino, o Zipi Zape, o Super Lope, o el Capitán Trueno, o Jabato, que eran productos específicamente enfocados a niños o adolescentes, todavía va a costar, pero como tú dices, es que no hay una promoción, no hay una estructura, podríamos decir, de concienciación o de información al gran público. En Angoulême todo funciona más fácil porque en Francia, como tú dices, el mundo del cómic está muy establecido. En Luca, porque el salón de Luca se come la mitad prácticamente del espacio físico que ocupa la ciudad de Luca. De hecho, hasta el punto, según me han comentado gente de por allí, los vecinos de Luca, algunos no acaban de estar contentos del todo porque realmente Luca se paraliza con su salón. En Barcelona tenemos dos eventos importantísimos y gigantescos, como el salón del cómic y sobre todo el salón del manga, pero increíblemente, como también es una ciudad mucho más grande, se refuerza eso, ¿no? Mira a los frikis estos disfrazados y tal. Y hay muchos frikis disfrazados en el salón del cómic y el salón del manga, pero el contenido que se ofrece no es ese o no es solo ese. Y como tú dices, si tenemos una gran cantidad de autores, es verdad que muchos de ellos precisamente trabajando, haciendo pijameo, ¿no? Y vamos un poquito a lo de antes. Pero muchísimos autores que están editando o muchísimas editoriales que están editando material súper chulo con otro tipo de historias que van fuera del ámbito de los superhéroes y seguimos sin verlas en las librerías prácticamente o en algún espacio muy marginal, ¿no? No vamos a poder tirar para adelante. Se debería conocer perfectamente Blacksat, por poner un ejemplo, uno que para el mundo del cómic sea más conocido. Pero ir a buscar Blacksat a una librería generalista o a una librería especializada que no tenga un gran apartado de cómics. ¿Por qué en las librerías no hay grandes apartados de cómics? Y es un rinconcito, normalmente. Oiga, pues si tiene usted novela negra, novela histórica, novela de detalle, también hay cómic. Aunque aceptemos que en esos espacios el cómic esté todo mezclado, porque no vamos a poder separar tampoco cómic histórico, cómic no sé qué, cómic de superhéroes y tal y cual. Pero es que tampoco hay esa visibilidad. Por tanto, seguramente no hay ni el interés en hacer... Yo estuve tres años estudiando en la escuela de cómic Joso, una escuela de cómic que hay en Barcelona que es privada. Yo no... Bueno, luego me fui por otros roteros, pero compañeros míos sí que se han profesionalizado, han sacado cómics y han tenido que salir de España. Se han tenido que ir a Francia, se han tenido que ir a Bélgica, han tenido que buscar editoriales como por ejemplo Dargó para poder llevar a cabo sus proyectos. Estoy hablando de Pedro J. Colombo, que por ejemplo hizo el cómic del fotógrafo de Mauthausen o de Francis Porcel, que ha sacado varios cómics, alguno de la Primera Guerra Mundial, que también es realmente espectacular y que, bueno, pues muy potente, ¿no? No es para niños ni muchísimo menos. Por eso empezaba el vídeo diciendo que en el cómic cabe todo es un lienzo y en ese lienzo evidentemente puedes pintar algo para niños, pero puedes pintar algo violento, puedes pintar algo terrorífico, puedes pintar algo dramático y puedes hacer una cosa maravillosa también que forma parte de los cimientos de contar historias que es una fábula, ¿no? Esas fábulas comparativas y por ejemplo nos vamos a uno de los grandes cómics del mundo que es Mouse, una fábula a partir de unos animales pues te cuenta todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y todo aquello, ¿no? Un lenguaje del cómic que lo permite todo. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, pues seguramente el punto de inflexión fue Will Eisner que entendió que el cómic se podía romper y que tenía que estar solo metido dentro de viñetas y a partir de ahí hubo una evolución que muchísimos más creadores, como por ejemplo el guionista de Weissman, que ahora no me sale, Alan Moore. Exactamente, Alan Moore y otros tantos pues fueron modelando y a día de hoy pues podemos ver un montón de historias que luego vemos en películas y que no relacionamos. Esto también, porque tú comentabas antes, no, que se relaciona mucho el cine con el pijameo, con el cómic, sí, pero si os digo que una historia de violencia también es un cómic, por ejemplo, pues sí, hay muchos cómics que luego se basan a, bueno, qué pasa, se adaptan a películas que no nos creeríamos, pero eso sí. Y tú has hablado de Maus, pero es que nos podemos ir a un montón de historias desde lo más turbio, más onírico, como Sandman o From Hell, también de Alan Moore, en el caso de From Hell. Podemos leer Persepolis, que es una historia tremenda. O si queréis algo mucho más contemporáneo, los cómics que viene editando desde hace unos años un autor italiano que me encanta, que es Gero Calcare, que es un tío que se va a la, allí a Afganistán o al Rojava y transmite todo lo que ve allí, todos los movimientos sociales, todo lo que sucede, los bombardeos turcos, etc., en forma de cómic. Y se puede aprender mucho también de eso, ¿no? Esperemos que vaya abriéndose camino un poquito el mundo del cómic y vaya asentándose a nivel popular y a nivel social como una manera más de contar historias y que desde luego no está arraigada únicamente al público infantil, porque igual que hay libros dedicados al público infantil o adolescente, como la famosa serie que hay en España del barco de vapor, pues también hay cómics, TVOs para niños y manga para niños y TVOs y cómics y manga que no es para niños. No es tan difícil de entender, en el fondo. Desde aquí sirva nuestra reivindicación del mundo del cómic y si no os habéis adentrado nunca, por favor, preguntad, informaos, id a vuestra tienda de cómics más cercana, hablad con la gente que despacha, que lo hace muy bien y que os podrán asesorar por donde podéis empezar y ya veréis que descubriréis un mundo fantástico y enorme, insondable. De hecho, si os metíais en el mundo del cómic, vendréis este vídeo a insultarnos porque os habremos hecho una putada gigantesca. Pero bueno, en el fondo, Sarna con gusto no pica. Que quede aquí nuestra reivindicación y, por supuesto, volveremos para hablar de muchísimo más cómic con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán.